Vi los trailers de The Batman y The Flash que salen el próximo año, ambas, y esto es lo que pensé. Así como, viven a un episodio más de, en mi canal, episodio más de este estilo. Este es un poco diferente porque no estamos hablando de una serie ni una película que ya haya salido. Estamos hablando de un trailer, un par de trailers que debutaron el día de ayer. De hecho, aquí estamos con una toma aquí a la sala que agarra, que se acabó bonita. Aquí estamos. Pero bueno, vamos a ver primero el trailer de Batman. Ojo que no vamos a verlo como tal, lo voy a usar más como para ejemplo, así como suelo tener fotos aquí al lado. Y de hecho, aquí me quiero detener inicialmente. Porque eso es lo primero que vamos a ver. Esto. Me encanta el hecho de que nos muestran como esto parece ser la detención de Riddler. Es más, directamente van que lo arrestan y luego de pronto revelan la tacita esta de café con el signito de preguntas. Y claramente este suena a que era Edward. De hecho, vamos a pasar más allá. Hay un punto en el que Batman lo va a buscar a la cárcel. Aquí está. Lo va a buscar a la cárcel. Ahí lo van revelando. De hecho, van que no han querido todavía enseñar cómo es él o cuál va a ser su estilo. Van que ahí lo revelan. Y cortan justo ahí. Así que, interesante. Interesante. Creo que se llama Paul... Donabolo si no me acuerdo. Perdón, disculpe. Son malos para los nombres de actores. Para trivia, no soy bueno. Sorry. Pero en fin, el punto es que esta es... Claramente él va a ser o tiene pinta de que va a ser una amenaza detrás de la... En la cárcel. Mientras tanto juega con la mente de Batman. Y lo que sea que esté pasando de fondo. Y el misterio que sea que esté detrás de esto. Más que algo muy cool de que hayan puesto a Riddler es que Riddler siempre se presta para hacer una búsqueda interesante. Siendo un detective y todo el rol y teniendo la frustración de que es Batman comenzando. Hay como una mezcla de cosas que creo que hacen una buena sinergia en términos de historia y que puede ser muy divertido de ver. Además que espero sea un Riddler súper retorcido. Por favor. No, bizarro en español no se dice. Bizarro significa valiente. Ahora, sigamos. Sí, literal. Sigamos. Siempre digo eso porque de verdad. Eso es una cosa que me gustó mucho. ¿Y ustedes dirán qué? ¿La explosión? Ah, no. No, pero hay muchas tomas que de hecho se van a fijar. De normal, las tomas regulares en gótica en general y demás. Obviamente bastante oscuras, contrastadas, con luces fuertes. Van a ver la luz que tiene en sus propios ojos y demás. Como está remarcada y demás. Eso no es tanto lo que quiero remarcar aquí. A pesar de que no son luces fuertes del todo. Porque vean que, por ejemplo, en la barbilla y demás hay un poco más de suavidad. Pero son luces muy contrastadas. Pero más allá de eso, lo que es interesante de esto es que hay muchos momentos de este estilo monocromáticos. ¿A qué hace referencia eso? Un solo color, pues. Dígase que es un solo color el que nos está diciendo las cosas. Ya sea que está de fondo, ya sea que está delineando, como en este caso. Y de hecho, mucho de esta película se hace a contraluz. Dígase, el personaje es una sombra, una silueta sobre la luz que está de fondo. Cuando muchas cosas pasan así. Salvo excepciones, en general, no estoy diciendo que toda la película es así, obviamente. Pero hay muchos momentos. Y en el trailer hemos visto una cantidad bárbara. Momentos así. Vean aquí. La luz es la que les remarca las siluetas. La luz es la que remarca las siluetas. La luz es la que remarca las siluetas. Las batallas, las peleas que hay, que se muestran aquí. Las dos que se muestran nada más son súper buenas. Se ven súper bien. Me gusta mucho. Full color azul. Ven, vean lo que me refiero. Hay como un rollo muy... Otra vez, la luz remarcando la silueta de lo que sea que está sucediendo. De ella, en este caso. Hay un montón de cosas así. La pelea, no sé si la voy a poder encontrar aquí. Pero en general, vean. Esto. ¡Oh! Súper bueno. Solo la luz de las balas, obviamente. Monocromática, porque estamos hablando solo de ese color. Y las siluetas es lo que va contando. Los momentos de flashazos de las siluetas es lo que cuenta la historia. Me gusta. No es la primera vez que hacen algo así de siluetas y el rollo monocromático y demás con Batman. No. Pero este tipo de ejecución y la manera en la que está haciendo. Y la manera en la que lo están plasmando. 10 de 10. Como persona que estudia dirección de fotografía. 10 de 10. Apruebo. Apruebo. Me gusta. Los momentos generales, así más normalones. Menos intensos de intención de color. No son mis favoritos por ahora. Pero digo, es lo normal. La idea es que están un poco como apagados, oscuros, sin tanto rollo. Y que cuando haya que remarcar algo, se remarque bien. Por ejemplo, aquí ven todo el rollo sepia que hay en estas escenas y demás. Todo el rollo sepia que hay en estas escenas y demás. Una escena básicamente en negro cara. En fin. Entienden la idea. Ah, y de hecho esto me encanta. Esperen. No, no a la espalda del tipo, lo siento. Esto. La parte de la bengala. Ah, me gusta muchísimo como se pinta todo de rojo. En fin. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Creo que visualmente han hecho un gran trabajo y me gusta lo que estoy viendo. Hay mucho rollo de la serie animada, de Batman The Animated Series. Y hay obviamente mucho rollo de cómics por evidentes razones. Pero veo mucho ese. La primera en particular. Hay muchas conexiones que puedo ver directamente, visualmente. Que se plasman ahí. Y además, escena final, solo por terminar aquí de decir. Me gusta mucho este rollo. El murciélago de cabeza. Digo, guiño, guiño. Pero no es lo que tenemos de Batman. Por ahora, ¿qué tengo que decir de Batman? Ah, bueno, y sale el 4 de marzo, por cierto. Batman. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué pienso por ahora? Me gusta lo que estoy viendo. Solamente, tal vez mis únicas... No quejas, pero me gustaría ver a Rindler ya, de verdad. Por lo menos que sea un poquito, poquito. No siento que me cueste en todo. Número 1, número 2. El look de Batman me gusta. Más, no me gusta tanto el look como Bruce. ¿Saben? No me compro tanto como Bruce todavía. Sí me compro un poco más como Batman. El traje de Batman no me gusta demasiado, pero está cool. No es mi favorito, simplemente. Y el rollo con Selena puede ser interesante para en términos de historia y demás. Más allá de lo que ya dije de Batman iniciando, siendo detective, y la frustración que siente por no poder resolver lo que sea que esté pasando con Rindler, bla, bla, bla. Rindler estando detrás de las barras y aún así poder estarlo jodiendo. Me gusta, me gusta. Buen trabajo, pero bueno. Flash. Vamos a pasar aquí. Voy a silenciar esto, que yo lo estoy escuchando. Reitero, no vamos a ver todo el trailer. Vamos a simplemente pasar y hablar de un poco de las cosas. Primero, todo este teaser trailer es una dualidad. Hay dos cosas grandes que hay en ese trailer. Uno es el rollo del Flashpoint y otro es el rollo de hola, Don Batman. ¿Me puede ayudar? Esas son las dos cosas. Hay una tercera que es más pequeña, que es como presentando el traje nuevo. Ese traje como súper extraño al cuerpo con luces y demás. Pero fuera de eso, eso es lo que nos trae este teaser. Y no es que esté mal en absoluto. Esto lo que nos está queriendo decir es, esto es lo importante de lo que estamos por ver en esta película. Cuando sea que salga, cuando sea que nos muestren un trailer y demás. Eso es lo que vale. El Flashpoint, que va a cambiar cosas, va a modificar cosas. Y el hecho de que haya algún tipo de conexión multiversal, de alguna manera, al punto de que podamos ir a buscar un Batman que hemos conocido previamente. Y hay que decir que sabemos que es el mismo actor y lo que sea, pero no sabemos en qué momento de su historia esté. En el sentido de que puede ser en ese mismo universo de Michael Keaton, pero en el futuro, o por en el pasado, o en una realidad alternativa en la que este es el Batman, o simplemente volvió a su tiempo y este es el Batman que siempre estuvo aquí. Esa es la típica cosa de viajes en el tiempo, pero estas son las preguntas que se hacen por aquí. Esto podría ser tal vez la mansión potencialmente, que él esté regresando, que esté abandonada, lo que sea. Además, que aquí está un parámetro, justo lo que les estoy diciendo. Vean cómo parece estar en la baticueva o algo por el estilo. Enciende las luces y el flashazo eléctrico, de lo que haya pasado a David nos lleva al flashazo eléctrico, que lo llevó a él al pasado. Y aquí él ingresa hacia la casa de sus padres y demás a intentar salvar a Nora y todo el rollo. Hay que decir que algo me dice que esta escena específicamente, no solo porque tiene el traje con las luces y demás, esto yo creo que es ya cuando él regresa otra vez para detenerse a sí mismo, algo por el estilo. Siento que esta escena está más adelante en la película y la están poniendo aquí, obviamente, porque la magia de la edición lo puede hacer uno pensar lo que sea, pero esto me hace pensar eso, personalmente. Pero bueno, continuamos, vamos a continuar un poco, aquí hay cosas de su madre, además esto es un poco X. Obviamente, además hay que decir, todo este trailer está narrado por Michael Keaton, así que también eso es un interesante acercamiento. Una máscara de Batman ahí tirada. Vamos a avanzar un poco más, por aquí. Anillo, presentación del traje, lo que les digo. Y se ve que esto pasa después, además. Obtiene una pinta, porque para qué está esta como presentación, introducción rara, en este toma específica dentro de la baticueva, con él haciendo esto, esto podría ser previo de devolverse en el tiempo, a detenerse a sí mismo, de detener lo que le pasa a su madre. Y aquí, en la entrada de la silueta, 10 de 10, todo el mundo sabe lo que viene ahí. Y esto es probablemente la imagen más importante de este trailer. Los tres que estamos viendo aquí. Primero, estamos viendo a Ezra y a Ezra. Y además, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero esta es Supergirl. Así que, what the fuck? Ah. Ok, aquí esto siente una barbaridad de posibilidades. Primero, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Resulta que Flash Reverso es el propio Barry Allen. En este caso, en el... Ojo, ojo, antes de que alguien diga, pero así no es en los... No es lo que estoy diciendo que así es en los cómics. Sé que no es así en los cómics. Pero, ¿qué tal si? Aquí podría haber una variante, un giro, una vuelca de tuerca enorme, siendo que tal vez sea esa la situación. Y ese es tal vez el origen de Flash Reverso. Obviamente, mucha gente diría, pero Flash Reverso, villano, lo que sea. Sí, pero ese puede ser el origen. Puede que, por ejemplo, estos pueden ser dos Barrys que volvieron en el tiempo y cada uno quiere que, bueno, dos Barrys de distintas variables de la línea temporal volvieron en el tiempo al punto en el que todo cambió. E intentar ellos forzar que su propio futuro sea el que sucede y no el del otro. Y corregirlo. ¿Entienden a lo que me refiero? Y ellos dos, tal vez al inicio, estar diciendo, ok, tenemos el mismo enemigo. Y al darse cuenta que tal vez el mismo enemigo termina siendo ellos mismos al final del día, es como esta cosa, ok, ¿qué pasa aquí entonces? Y tal vez ahí empieza el origen de lo que podría ser un Flash Reverso. Además que hay que decir que el traje, el de la izquierda específicamente, está como hecho en casa. En el sentido de que ahí hay una toma y de hecho que le hace spray a un rayito en amarillo a otras cosas. Y creo que he visto imágenes promocionales en las que hay un traje diferente que tiene el rayo. Creo que este es un traje de Batman, no me acuerdo. Que tiene el rayito en spray encima y demás. Es como, ¿por qué esto? ¿Qué pasa aquí? Aunque ahora, esa es una posibilidad nada más. Flash Reverso. La siguiente posibilidad es que simplemente sea, como dije, un Barry de otra línea temporal y terminan ayudándose mutuamente para intentar resolver la situación. Aunque siempre hay que decir, uno de los dos es la réplica, digamos, y uno de los dos no va a terminar bien, sea Flash Reverso. No, es todo lo que digo. Además que este podría también ser potencialmente uno de esos dos ser el Barry de este universo en el que el Batman es Michael Keaton. Así que, es otra cosa que pensar. Pero, oh, vaya, por Dios, la intriga que ha dejado esta toma. Bueno, es que hay que decir, no me he mencionado a Supergirl, pero, ¿ah? ¿Dónde? ¿Cómo? No sé, no tengo idea. Sinceramente aquí hay mucho, mucho, mucho que sacar. Muchas posibilidades que sacar de aquí, porque de verdad hay tantos caminos por los que se pueden ir. Este puede ser un mundo alternativo en el que, al que terminó llegando y con la gente que haya ido reclutando para intentar ayudarle a hacer X cosa con lo que haya sido que sucedió en el pasado. Porque sí, la historia de Flashpoint se sabe y se conoce, pero aquí existe de esa manera, o tal vez es un equipo, una disque, una pseudo-liga de la justicia, por ejemplo, que exista dentro de este universo con Supergirl, con Batman, con este otro Flash, y entre otros superhéroes, personajes, etcétera, y actores. Y que sea esta la manera, ellos dos los que se encontraron a este barrio alternativo y los llevaron donde va, por ejemplo, algo por el estilo. Hay muchas posibilidades aquí, demasiadas posibilidades. Sea como sea, esta película particularmente va a ser importante porque yo firmemente creo, y estoy seguro que Warner habla, de hecho, como esta es la manera y esta es la salida de poder ordenar el desastre en algunos sentidos, que se tienen con cierto orden de cosas de qué va a dónde, qué es canon, qué no y demás. Creo que ellos van a querer mantener universos paralelos, en el sentido de, no solo derechos y multiversos, pero, por ejemplo, que pueda existir la película de Joker, que se hizo haciendo mucho con tipo Phoenix, en fin, ¿entienden mi punto? Vimos en una sociedad. Que pueda existir una película como esa, que pueda existir una película como la de Batman, de Robert Pattinson y demás, en sus propios sitios. Que sea un multiverso, y están conectadas. Si les da la gana, si les da la gana y quieren conectarlas en algún momento, pueden hacerlo, pero no tienen por qué todos ser historias entrelazadas necesariamente. Y eso siempre ha sido un poco el acercamiento de DC hacia esto. Sí, hay historias, hay películas que se interconectan, hay historias compartidas y lo que sea, pero hay veces que de pronto les da por hacer una película separada de otra cosa y otra película separada de otra cosa y en un universo paralelo de lo que están haciendo, pero, ¿saben? Creo que eso lo van a querer como cementar todavía más. Número uno. Y número dos, y más importante, el Flashpoint en su momento sirvió para reorganizar el universo, el multiverso realmente, para fusionar muchas cosas, para corregir muchas otras, etcétera, y en este caso, creo que va a volver a ser lo mismo y creo que la embarrada de Barry va a volver a producir cosas que ayudan a cierto punto, que no a cierto otro, pero va a ser necesario, por lo menos para términos cinematográficos, de lo principal de DC, creo que va a ser útil y muy cool, sinceramente, porque esto es lo único que sabemos que sí, van a estar los dos Batmans y demás que conocemos hasta ahora, pero no se sabe si va a ir a otros multiversos, perdón, a otros universos paralelos, lo que sea, y encontrarse con X, otro cambio, o lo que sea, para quien no sepa, ya sucedió que el Flash de Ezra Miller se ha encontrado con el Flash de Grant Gustin, que es el de la serie de televisión, hubo todo un evento enorme de crisis en tierras infinitas en la serie de televisión, entre Arrow y Flash y Supergirl y Legends of Tomorrow y en fin, todos esos, juntos hicieron un mega evento y What Bad Woman, un mega evento de crisis y reorganizaron todo el universo y fusionaron las realidades, y más antes era Tierra 1 y Tierra 2 y lo que sea, terminaron fusionándose todos en un solo sitio con solo algunas tierras paralelas como las de Stargirl, como la de Titans, etcétera, así que, ojo, eso es algo muy importante que tomar en cuenta aquí porque la verdad es que tal vez estamos ante algo parecido, no digo al mismo grado porque la cantidad de cambios y cosas que sucedieron en ese evento de crisis de la serie de televisión, vaya por Dios, pero sí que podríamos ver uno que otro cambio y dicho sea de paso, ya que mencioné que estuvieron ambos Flash juntos, creo que ya que invitaron a las películas a las series, ¿por qué no darle el chance de un cambio a Grant Gustin y que haga un cambio aquí como el Flash? no necesariamente tiene que ser Flash, pero podría ser un cambio a lo Stan Lee que nada más que, hey, no tan rápido, amigo, se ve Grant Gustin tres segundos, toda la gente que conoce como, oh, y se va, listo, ¿saben? Algo fácil, rápido, bonito, creo que sería cool que le hicieran un ida y vuelta a eso porque también estaría, estaría bonito, pero bueno, es lo que tengo que decir, ¿qué piensan ustedes de estas dos cosas? Obviamente, no soy ningún experto de cómics, sé bastante, bastante más que la persona promedio por lo menos, pero para nada soy experto, no conozco todas las historias y todas las vertientes y opciones y alternativas y recuentos que han existido de otras historias pasadas, etcétera, así que los invito a ustedes si tienen experiencia o sabiduría sobre alguna de estas cosas o conocimiento sobre alguna de estas cosas, pónganlo en los comentarios porque igual es cool ver o entender y aprender un poco más, tal vez hay una historia específica en la que Flash se devolvió, hizo algo parecido al Flashpoint, terminó con la Supergirl y con lo que, o alguien me podrá decir que es curioso que estén Flash y Supergirl en esta situación, siendo que ellos dos son los que murieron en la crisis en algún punto, hay un montón de otras posibilidades que hablar aquí, este, nada, pónganlo en los comentarios y además, como piensan ustedes que Flashpoint o esta película que se acerca hacia el Flashpoint va a modificar el futuro de las películas, si les gusta olvidar con dejar su like, suscríbete para más y nos vemos en el próximo episodio. Chau!